Tras la problemática que se ha presentado en diferentes colonias del municipio por la colocación de puestos, el Departamento de Comercio Abasto Vía Pública realizará operativos. Estamos ahorita ya platicando también con el Instituto de Gobernación. Desafortunadamente los inspectores son los que otorgan los permisos, son los que quieren manejar sus colonias y quieren sentirse autónomos. Cuando nosotros hicimos el padrón o pretendimos hacer el padrón, ustedes fueron testigos que luego llegaron los reportes a su medio diciendo que estábamos haciendo, que cómo puede ser posible, que estábamos abusando. Hay cosas que la ciudadanía a lo mejor no entiende, reclama, pero al mismo tiempo defiende. Cuando hemos hecho los operativos la misma gente nos filma, nos sufre al Face y nos quiere, si tú quieres quemar, cuando estamos haciendo el trabajo y estamos bajo un reglamento, a toda esa gente se le va a aplicar el reglamento. Vamos ahorita ya a empezar los padrones en colonias, así como los empezamos a hacer, para ver quiénes están autorizados y quiénes están autorizados. Julio Bedoya, director de dicho departamento, mencionó que los inspectores de las colonias son quienes otorgan los permisos sin antes corroborar que no afecten a los demás vecinos. Los puestos nuevos definitivamente, si están construyendo la vía pública, los vamos a invitar a que se tienen que retirar, porque tienen que pedir permiso a la dirección, para que nosotros hagamos un análisis, una evaluación y podamos decidir si sí o no. ¿Cómo se toma la decisión? Pues que nos traigan copias que no afecten a los vecinos alrededor de un perímetro, que no los afecten y bajo eso valoramos si se les puede ocurrir los permisos. En colonias estoy hablando, en el centro histórico definitivamente están prohibidos. ¿Alrededor de qué fecha va a implementarse ya este padrón? Ahorita, más terminamos con las fechas fuertes que tenemos, que son de Navidad o de fin de año, Reyes, e inmediatamente vamos a tener, yo creo que ya una reunión con los inspectores, vamos a convocarlo por medio de la Secretaría de Gobernación o la Dirección de Gobernación, para poder hablar y que no otorguen permisos ellos, los inspectores. El Infonaví, todo mención en Infonaví, es que también ahí la inspectora quiere dar permiso, son tres inspectores que hay y es un conflicto que tienen entre ellos, no es que nosotros lo provoquemos, ellos provocan los conflictos al interior de sus propias inspectorías y después ya cuando el problema está es cuando nos hablan a nosotros. Por último invita a la ciudadanía que acudan a la dirección para solicitar algún permiso. Conjuntamente con yo digo, permisos no hay, pero tampoco podemos truncar o decir, bueno, si los puestos ya estaban, están reconocidos de años o de tiempo atrás, pues se les va a permitir seguir en la venta, pero si no obstruir tanto al trausente, también tenemos que valorar eso, si no obstruyen tanto, entonces se les va a permitir, y si obstruyen, como hemos retirado puestos que obstruyen, que son puestos demasiado grandes, entonces también se les va a invitar, se les va a permitir un metraje de acuerdo a la evaluación, no muy grandes, porque hay puestos que miden hasta 6 metros. Pues de una vez, si van a colocar puestos, empiecen a platicar con sus vecinos, con los afectados, con los de la colonia o la calle, para ver si se pueden colocar. Y ya nosotros vemos si es viable o no es viable la colocación de un puesto ahí. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues invitar a todos a que asistan a la dirección aquí de Comercio para hacer las evaluaciones, el diagnóstico, hablar con tránsito, porque a veces no tomamos en cuenta tránsito y se colocan en vías que son vías principales y que nos afectan hasta la vialidad, ¿no? Entonces yo creo que se tienen que acercar a la dirección para hacer una evaluación. Con imágenes de Alicia García, para Informativo TV, Nayeli Martínez. ¡Gracias!